Entre Israel y Jordania se encuentra el llamado Mar Muerto, un lago considerado como el lago más salado del mundo, donde ningún ser vivo, excepto algunos organismos microscópicos, ha conseguido sobrevivir a ese exceso de sal. De hecho, como podéis ver en las siguientes fotos, se trata de un lago que la mayoría de las veces se puede extraer incluso grandes cantidades de sal a los lados. Hoy vamos a hablar acerca de algunas curiosidades del Mar Muerto. Es, como ya he dicho, el lago más hipersalino del mundo. Para que os hagáis una idea, su salinidad supera con creces la de cualquier océano del planeta. Es casi nueve veces más salado que estos. Tiene grandes concentraciones de cloruro de sodio, sales y minerales. Las dimensiones del Mar Muerto son de aproximadamente unos 70 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho. Se extiende sobre el Valle Jordano, una depresión tectónica por donde fluye el río Jordán, el afluente que tributa a sus aguas. Y decir que, bueno, como ya he dicho anteriormente, no hay ningún ser vivo que haya conseguido sobrevivir al Mar Muerto, pero sí encontramos algunos hongos y bacterias que están siendo estudiados por ser capaces de sobrevivir a esas condiciones ambientales extremas. También es uno de los mejores lugares para flotar. Prácticamente cualquier persona podría flotar aquí. ¿Por qué? Por su alta salinidad. El Mar Muerto es el lugar ideal para flotar. Cualquier cuerpo que allí se ponga, flotará. Como si de bollas naturales se tratara. Tiene la misma propiedad que el gran lago salado de Utah, en Estados Unidos, pero éste todavía supera en salinidad al lago de Utah. También decir que el Mar Muerto es beneficioso para la salud es un sanatorio natural donde se realizan investigaciones y se aplican tratamientos a personas enfermas, ya que el lugar posee características propicias para la salud. Entre ellas, por ejemplo, los minerales del agua, la poca concentración de alérgenos en la atmósfera y la baja composición en rayos UV de la radiación solar. La verdad es que es un mar en el cual si te bañas, pues no solamente sentirás que estás flotando, sino que además mejorará tu salud. Y por último decir que en el Mar Muerto se encuentran grandes depósitos de asfalto. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque las antiguas civilizaciones se aprovecharon de este recurso natural, con el cual construían figuras y esculturas diversas. Los egipcios, de hecho, usaban asfalto proveniente del Mar Muerto para usarlo en el proceso de momificación. Así que, como podéis ver, el Mar Muerto no solamente tiene propiedades beneficiosas para el organismo, sino que además la composición de la arena del Mar Muerto, el asfalto, la zona de asfalto que se puede encontrar de manera natural, pues se ha utilizado para numerosas construcciones y para el proceso de momificación. La verdad es que ha tenido un papel muy importante en la historia y a día de hoy es un lugar que sé que es muy atrayente para los turistas. Si alguna vez vais a visitarlo, acordaos de lo de la flotabilidad. Cualquier cosa que pongáis encima de este mar, seguramente flotará. Gracias por ver el video.